Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes amigos de Notimex TV, los saluda Ángela Anza, reportera de la sección de Cultura. Bibliotecas, espacios para ser libres. Así lo compartieron este sábado mediadoras y voluntarias de Punco Roma Condesa durante su participación en la primera jornada interna y virtual para hablar sobre la importancia de estos espacios. Lulu Sandoval señaló que este centro es único, pues dista mucho de la idea de las bibliotecas tradicionales, donde llegas, tomas un libro del estante y debes permanecer en silencio. Aquí se propicia un acercamiento diferente y el disfrute libre de estos materiales. Mónica Valdivia compartió que hasta hace no mucho las bibliotecas eran para ella un espacio para aislarse y disfrutar de este gusto en solitario. Sin embargo, su participación en este proyecto le ha dado la oportunidad de acercarse a otros, generar comunidad y conocer a personas de edades, historias y vidas diferentes que se unen por su gusto a los libros. Si quieren saber más, no se olviden de seguir la nota y continuar en La Señal de Notimex TV. Se despide de ustedes, Ángela Anza. ¡Gracias!